Dices bien, 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 nos vemos expuestos a un cambio así, pues casi todos, mira, Brenda también nos platica, ella es de aquí de Laredo, pero la adoptaron a Regia, ama a Monterrey, y es cierto, es que, no sé si el tamaño, ¿verdad?, sea lo que haga la diferencia, pero hay muchas partes a donde ir, hay cultura, hay diversión, hay variedad en lo que es la comida, o sea, no sé si sea eso, no sé si haya lugares grandes que no tengan nada de eso, o si haga la diferencia, ¿verdad? Yo creo que sí hace la diferencia en cuanto a el tipo de, el movimiento es mucho, digamos, es la vida como que es más agitada, y efectivamente, por un lado, toda la cuestión cultural, porque pues, encuentras muchos teatros, encuentras museos, encuentras muchos lugares donde ir a pasear, este, zonas incluso cerca del DF, en el caso del DF, arqueológicas... Se te hace más fácil mover... Entonces, exacto, y por la misma situación, en cuestión política, pues prácticamente, pues ahí está el presidente de la República, todo lo que es el sector, centro del gobierno, la Cámara de Diputados, todo eso, pues hace que de alguna manera, pues sea la parte más importante, pues por obvias razones, la ciudadanía de todo. En eso nos quedó de que iban a descentralizar parte de lo de las ramas principales del gobierno, pero... Descentralizaron mucho, sí, sí, hay muchas, muchas oficinas de gobierno en los estados, y por ejemplo, te puedo platicar de, yo trabajé muchos años en la Secretaría del Trabajo, y en todos los estados hay delegaciones federales del trabajo, que prácticamente, de alguna manera, hacen lo que es a nivel central, pero en los estados. Entonces, obviamente, no están más que en algunas ciudades también, no en cada municipio o X. No, pero ya no es lo mismo que todo se venga a arreglar a México. Y Mix, Mix también, ¿a ti cuándo te regularizamos, Mix? No, a mí me regularizaron desde que yo tenía 10 años. No, como quiera, como quiera, este, contiene, ¿verdad? Sí, sí, porque tú eras michoacana. Sí, moreliana. Moreliana. Tarasca. Tarasca. Tarasca de Morelia. Ah, Morelia. Así es, Morelia, Michoacán. ¿Y por qué te confundimos con Michoacán? Morelia, Michoacán. Pero no, de Michoacán del rancho. No, no es cierto. Ah, por las tarascas, ¿dices tú? Por las tarascas. No es la palatería. Pues se pensé que ibas a irte para allá. ¿Por las tarascas de arriba? Sí. Pero bueno. Será por eso. Oye, tengo un mensajito para ti. Habló la señora Teresa. Ajá. Pero ella es buena, ¿eh? Eres mala, Teresa. No, 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 ella es buena. Fíjate, porque te estaba recomendando que hay una carnicería por la César López de Lara. Ok. Dice que, al parecer, se llama la de, le dice la de ganaderos. Ah, sí. Y ahí venden ese corte que tú quieres. Para el hueso, ¿verdad? Así es. Y aquí también hay un restaurante por la Nuevo León, entre Nuevo León y Guerrero, donde lo sirven, eso que tú dices, como botana. ¿El tuétano? Ajá, que te venden el huesito. Pero dice que lo parten de una manera que no se le cae el tuétano, ¿no? Ajá, así es. Y te lo sirven como una botanita, que muy recomendable, que es muy rico. Es muy rico. Y dice que otro de los... Muchas gracias. Otra de las botanitas es el aguachile, que es cirlón con muchos chiles diferentes, que ella cree que es serrano. Ajá. No, bueno, el aguachile que conocemos es de camarones, no lo conozco de cirlón, que rico. Ahí está, es una botana que preparan ahí. Me dice, yo creo que le ponen chilito serrano, limoncito, no sé qué le ponen, está muy rico. Es de pino, sí. Pero pues obviamente no nos van a dar la receta, pero muy recomendado que vayas a visitar ese restaurante. Sí, cómo no. Ya que puedes venir para acá, que vayas a comprar tu corte ahí y después, si prefieres antes, ir ahí a ese restaurante a comerte esa botanita. Excelente. Dice la señora Teresa que te va a encantar. Sí, sí lo vamos a hacer. Muchísimas gracias por el consejo. Y no, no me hubiera, no se me hubiera ocurrido decirlo. Lo hemos probado de camarón, delicioso. O sea, no podría yo, lo que te sirvan, te lo acabas, porque es delicioso. Pero sí está muy bueno cambiar de receta y ver qué sabe el cirlón de esa manera. Y hablando de la xenofobia, que recuerdan que escuchamos la entrevista de Guten Tag, Ramón. Sí. Cómo nos explican de que no, no todos, o sea, no todos son así. Hay gente que va de fuera y tiene esa fobia por la gente que va a llegar o ese miedo por perder su calle o su trabajo o su forma de vivir, ya que se adaptaron a un lugar que ya ustedes han de recordar cómo batallamos nosotros con esta clase de gentes de que llegan. Y ahora sí, yo ya llegué en la suma de los demás. O sea, ya no quiero a nadie más, aunque sean mi gente, mi sangre, nadie más aquí. Entonces, muy buena película de Guten Tag, Ramón, para pensar de otra manera el hecho de que hay para todos, hay para todos. Estaba comentando Brenda Martínez que le gusta mucho Monterrey porque la gente es muy bonita, la gente es más cálida. Hay de todo. Bueno, nos dijeron, ¿cómo se llama el restaurante Mix? Sí. ¿Y lo dijiste? No. Ah, ok. Me lo escribes porque nos están preguntando. Ahorita te decimos, brendita. Betty, gracias, Betty. Recibimos las fotos, me mandaron unas fotos de la comida de hace rato. Una de las mejores experiencias de este año que está empezando. Tenía rato de no verlas y me dio muchísimo gusto, la verdad. Estoy muy contento por eso. Qué curioso cuando una amistad es profunda, es de de veras. Tenía siete años de no verlas. Bueno, a Betty tenía más y como si hubiera sido ayer. Qué curioso. No te sientes extraño, no te sientes fuera de casa ni nada. Sonciamos, reímos, todo eso. Ya les comenté, el caldo delicioso. Me encantó, muchísimas gracias. Sí, yo sé, Brenda, que hablas por tu experiencia de la gente de Monterrey. A mí también. Ayer estudiamos o nos estudiaron. ¿La terraza? Ah, perfectamente. Muy bien. Ya sabes, Mix, que no me puedes escribir nada. No me escriban nada. Prr, prr. Prr. Muy bien. Pues ya estamos por irnos al corte. Qué curioso. No te me has olvidado, Patita. Regresamos con Misterios de lo Cotidiano con Patita. Tenemos todavía un poquito más de Klaus y ya tenemos a Georgie con Muncharu. También vamos a cantar ahorita un ratito y a tocar. Así es de que, bonito día. Pon la canción de Mekano. ¿Cómo no? Por favor. Maggie, claro que sí. Ya me encontré el detalle de que esta canción fue, la sacaron en un disco del 88 y Dalí murió en el 89. Así es que se alcanzó a escuchar su canción. De Salvador Dalí por Mekano. La canta Mekano, pero no tienes el dato de quién es, quién la compuso, porque está excelente. Seguramente la compuso el Nacho. ¿Nacho? ¿Nacho qué es su apellido? No es Juan Carlos. No, no. Es Nacho Cano. No es, ¿no? Nacho Cano. Nacho Cano. Nacho Cano. Y la cantante es esta, Ana Torroja, ¿no? Ana Torroja. Así es. Sí, el compositor es Nacho Cano. Dice, ahora que ha pasado el tiempo y después de la disolución del grupo, resulta interesante ver cómo uno de sus principales compositores, Nacho Cano, ha rehecho su vida artística como un afamado pintor de éxito. Será Dalí que desde el cielo le ha devuelto el favor. O será Carla. ¿Qué tal, eh? Pues no, ahora que le empieza a salir el bigote igual. Sí, ya lo veremos a ver si trae bigote. Pero está interesante ese dato. Muy rica la voz de esta mujer. Sí, ahí me encanta. No sé si nos permitas, Mix, voy a subir un poquito el volumen. No nos gusta mucho, como saben, poner música. Pero vámonos con esta, déjala un momentito hasta que nos tengas que llevar y regresamos. Muy bien. De dónde acaba el genio, a dónde empieza el loco. Mirada deslumbrada, de dónde acaba el loco, a dónde empieza el nada. Es el vapor que va saliendo por la pereza, mágica luz en cada que es. Es el vapor que va saliendo por la pereza, mágica luz en cada que es. Es el vapor que va saliendo por la pereza, mágica luz en cada que es. Estéreo 91. Nuevo Laredo, de Mauricio. Emisora afiliada a la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y Televisión. Estéreo 91. Una buena costumbre en radio. En el 2015, el gobierno de Nuevo Laredo sigue estando cerca de ti. Ahora y para beneficiar a tu bolsillo, te ofrecemos el 15% de bonificación por pronto pago en el impuesto predial de enero 2015. Realiza tu pago en los módulos de costumbre y recibe el descuento pronto pago. Para mayores informes, visita www.nuevolaredo.gov.mx. Juntos hacemos el cambio. Gobierno de Nuevo Laredo, siempre con la patria. La reciente reforma político-electoral nos fortaleció. Gracias a tu confianza, nuestras atribuciones han aumentado y protegeremos mejor tus derechos. Podremos impartir una justicia electoral más efectiva. Estamos listos para aplicar las nuevas leyes y enfrentar con éxito el proceso electoral 2014-2015 y consolidar nuestra democracia. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tú tomas la decisión. Nosotros la protegemos. ¿Qué pasó, mi Robert? ¿Cómo va la temporada? Pues muy bien. Todos los juegos ganados. Pues no todo lo tienes ganado, ¿eh? Perdiste tu credencial para votar, ¿no? Pues sí. ¿Y ya la fuiste a reponer? La verdad, no. ¿Cómo? No solo es tu identificación oficial. Ya vienen las elecciones y hay que votar. Si queremos un país ganado, con mejor educación y más empleos, hay que participar. Hazlo por ti. Hazlo por todos. Solicita tu reposición en caso de extravío, robo o deterioro. Contigo, México es más. Súmate. Instituto Nacional Electoral. INE. El Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de Tamaulipas es autónomo en su funcionamiento. Es la única instancia en materia electoral. El Tribunal Electoral actúa en pleno y sus resoluciones están apegadas a los principios de legalidad, objetividad e imparcialidad y cuentan con la fuerza coactiva del Estado para hacer cumplir sus ejecutorias. Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de Tamaulipas. Ay, cuántos pendientes. Uf. Bueno, y hablando de pendientes, ¿ya recogiste tu credencial para votar? No. ¿Pero cómo puedes andar sin identificación oficial? Además, las elecciones ya están cerca y hay que votar. Ejerce tu derecho. Hazlo por ti. Hazlo por todos. Ve a recoger tu credencial para votar donde la tramitaste. El último día para hacerlo es el primero de marzo. Consulta INE.MX o llama al 01-800-433-2000. Contigo, México es más. Súmate. Instituto Nacional Electoral. INE. Estéreo 91. Una buena costumbre en la radio. Estéreo 91. Gracias por regresar con nosotros y vámonos con Misterios de lo Cotidiano. Buenas noches. Bien, pues hoy en la noche tenemos algo muy, muy cotidiano para nosotros y muy fácil de recordar en enero. Es el origen de las tarjetas de crédito. Normalmente se suele hablar de la primera tarjeta como la que sacó Diners Club. Su fundador, Frank Exe McNarma, Macmara, fue a cenar a un restaurante donde curiosamente estaba hablando de un cliente que tenía problemas para hacer frente a sus pagos. Pero se dio cuenta de que había olvidado llevar suficiente dinero para pagar la cuenta. Viendo que era una situación, pues muy embarazosa, fundó la empresa Diners Club, el club de los que van a cenar. Al principio, pues estaba pensada más que nada, pues para ser usada como un medio de pago en los, en los restaurantes. Pero el señor McNamara tuvo que convencer a muchos restaurantes para que aceptaran su tarjeta. Aunque realmente, pues la historia de McNamara es conocida, lo cierto es que la tarjeta de crédito no fue un invento suyo. Según este, el invento realmente lo empezaron a emitir en la década del siglo XX y los primeros fueron compañías como gasolinerías o grandes almacenes. Pero pues no tuvieron mucho éxito debido a que solo podía ser utilizado en determinadas áreas geográficas o en un determinado establecimiento. La tarjeta de crédito como la conocemos hoy, aunque hubo muchos intentos por lanzarlas universales, aparecieron hasta más tarde. Fue en el año de 1958, cuando se creó por el American Bank, AmeriCard, que hoy conocemos como Visa, y el Interbank Card Association, que hoy es conocido como Mastercard. La tarjeta de crédito más moderna había nacido. Actualmente, las tarjetas de crédito y de débito se siguen renovando. Estamos viendo como poco a poco esta continúa y se deja de utilizar ahora lo que es la banda magnética y se está reemplazando por unos chips que la vuelven un poco más segura todavía. Además, pues se está trabajando en tarjetas de crédito con una tecnología que se llama RFID, que solo habrá que ponerlas ante el lector sin ser necesario introducirlas. También son utilizadas mucho las tarjetas de crédito en las compras por Internet. Y de esta manera surge lo que viene siendo ahora un nuevo modo de pago, que es como el de PayPal o recargos a una cuenta, a una tarjeta realmente inexistente, pero que la cuenta permanece ahí. Y pues son también incluso se pueden hacer pagos ahora por medio del teléfono. Y poco a poco ha ido creciendo la forma de comprometernos a tener un pago. También muchos almacenes están dando ahora lo que les llaman la tarjeta de la precio. Y de esta manera consolidarlo a uno como un cliente favorito y de esa manera premiarlo de alguna forma por gozar de su preferencia. Y puede uno utilizarla canjeando por productos que ellos ofrecen o bien por alguna promoción especial. El caso es que a uno se le hace tan fácil deslizar las tarjetas hasta que llegue el estado de cuenta del mes. Y sobre todo hay que tener mucho cuidado con los meses sin intereses. Es una herramienta muy, muy eficaz para hacernos de algo en el momento. Pero hay que cumplir exactamente lo que son los intereses, los meses sin intereses, si no va a empezar a generar una cuota adicional y de nada va a servir el uso de esta herramienta. Gracias. Gracias, Patita. Oye, no sé si recuerden el uso de... ¿Te acuerdas aquel anuncio que llegaba a un corredor de un maratón y entraba a una tienda de estas rápidas y la pasaba nada más? Lo que estabas comentando tú, Patita, del RF... Del lector. ...ID, sí, es una radiofrecuencia. Que después de eso, de la facilidad de no tenerla que pasar por una cinta magnética y todo eso, ¿cómo viene una situación buena y luego tienes que protegerte de las desventajas de lo que da un sistema tan bueno? De esa novedad. De esa novedad. Porque pueden clonarlas fácilmente. Así es. Entonces vendían las... Estas... ¿Cómo se llaman? Carteras. Ah, ok. Con una cubierta protectora que evitaba que tu tarjeta pudiera ser leída a distancia o eso, que la radiofrecuencia no saliera de ahí. Ajá. Y ahora con la novedad de que ya ni siquiera vamos a traer los plásticos. Los pones en tu nuevo iPhone, el iPay se llama, creo. Las datos de las tarjetas van en ese programa y ahora con tu teléfono pagas también. Lo acercas al aparato que tienen en los restaurantes o tiendas y haces tu pago. Con la ventaja también de que tú tienes varias tarjetas ahí de respaldo. Usas la primaria. Pero si llegara a tener un problema, inmediatamente se va a la otra. Ah, ok. Sí. Sí, y obviamente el sistema de protección que tienen es increíble porque genera un código por cada movimiento. Entonces, no resulta con las primeras tarjetas de crédito. ¿Recuerdas el que pasaba en la plancha? O sea, en el papel carbón, las copias que tiraban estaban todos. Estaba el voucher. Estaban todos los datos de esa tarjeta. Toda la información. Toda la información. Luego pasamos a estas tarjetas de pasar la cinta magnética y los gasolineros inventaron. Bueno, lo usaron. Un lector. Un lector que clonaba los datos de la tarjeta. Luego, el RFID, que no había nada físico que lo pudieran usar, pues sacaron un lector de esa radiofrecuencia. Ahora, estos tienen una ventaja de que, aunque pudieran llegar a copiar, ya no tiene vigencia. Porque cada vez que la usas es diferente. Queda un código como dice el. Un código nuevo. Así es. Entonces, hasta ahorita, parece ser que eso es lo que está más protegido en cuanto... Incluso ahora creo que la mayoría de las tarjetas te dan hasta una especie de seguro, ¿no? Precisamente contra fraudes. Así es. Supuestamente te protegen inmediatamente. Magda Serrano, qué bárbaro. Y hasta foto nos pone. Sí, mira. Ah, sí, los tuetanitos. Nos pone los tuetanitos y están presentados de una forma maravillosa. Pero son los tuétanos como los conocemos regularmente para el caldo. Pero en lugar de que los hagan en el caldo, están asados. Y al centro, con una cebollita y chiles serranos, este... Que estarán, serán, pues, salpicados, ¿no? O están... Salcochados. Salcochados. Muy buenos, este... La palabra que decía el norteño, ¿no? El norteño. En aquel... Que era como una especie de guioncillo ahí cómico, ¿verdad? Sí. Que decía que nunca entendía lo que le pedía a la esposa, que viera la comida. Pues nomás que, este... Te esperas y ves ahí, este... A que se zancoche. Sí. Y eso, ¿qué? Pues a que se sofrían, hombre. Pues quedé peor, dice. No entendía ni una ni otra. Te gustaría ir peor. En un restaurante mexicano de allá de Nuevo Laredo. Muy bien. Está el platito muy bueno. Seis rueditas de hueso con el tuétano asado adentro. Buenísimo. Vamos a seguir buscando en ese que nos recomendaron. A ver si encontramos que... El que viene... Sagitalmente. Sagital. Y al asador. Vamos a ver. Bueno, vamos. Tenemos otro temita, ¿verdad? Klaus, si vamos tantito con Klaus para la... Es Montreal la cuarta mejor Ciudad de América, ¿no lo hemos dicho? Así es, no. Falta esa técnica. Perfecto. Bueno, pues esta ocasión en el espacio de Bonne Nuit, voy a hablarles de una de las ciudades más seguras que ha ganado el cuarto lugar. De acuerdo a un estudio realizado sobre el informe de la calidad de vida internacional de la consultora líder en recursos humanos, Mercer, realizado entre 223 ciudades del mundo, Montreal ocupa la posición cuarta en mejor calidad de vida, catalogada la mejor ciudad de América, y la 23ª mejor ciudad del mundo. Viena resultó ser la ciudad con mejor calidad de vida, ocupando el primer lugar, y por contrapartida, Bagdad ocupó, pues, el último puesto. En el ranking global de las cinco ciudades más reconocidas según el estudio Mercer, son, en primer lugar está Viena, Austria, en primer lugar, segundo, Zurich, en Suiza, en tercer lugar, tenemos a dos, que es Auckland, en Nueva Zelanda, y Munich, en Alemania, y la cuarta y quinta ocupan Vancouver, que está aquí en Canadá. La Ciudad de América del Norte, que ocupa el puesto más alto del ranking, es Vancouver, pero, pues, queda claro que en el ranking global de ciudades, las europeas, se quedaron con los primeros puestos entre las 223 ciudades del mundo, ¿verdad? Mercer lleva a cabo su encuesta de, pues, de las ciudades de la calidad de vida cada año para apoyar a las compañías multinacionales, y además a los empleadores, en la compensación de los diferentes niveles de vida para sus trabajadores, y así de manera equitativa cuando sean transferidos al exterior. Existen dos incentivos comunes, el subsidio a la calidad de vida, y la primera por movilidad y la inestabilidad política. Los altos niveles de delincuencia y la elevada contaminación del aire, esto constituyen algunos factores que pueden perjudicar la vida diaria de los empleados expatriados, así como la de sus familias y residentes locales. Pues, para asegurarse de que los paquetes de compensación reflejaran en el entorno de manera adecuada, los empleadores necesitan un panorama más claro, más específico de la calidad de vida en, pues, las ciudades donde están operando. En lo que respecta a América, las ciudades canadienses dominan en los primeros cuatro puestos de la lista. En primer lugar, se encuentra Vancouver. En segundo lugar, está Ottawa. Tercero, lo ocupa Toronto. En el cuarto sitio está Montreal. Y en el quinto se encuentra la ciudad de San Francisco, en Estados Unidos. Y, pues, en general, las ciudades de América del Norte ofrecen una alta calidad de vida y son destinos de trabajos atractivos para diferentes compañías. Y se encuentran disponibles en una amplia gama de bienes de consumo y las infraestructuras, incluidos también las prestaciones recreativas, que, pues, son excelentes también. Y también me gustaría comentarles con mucho gusto un dato que se dio, que Montreal fue reconocida con el... Le dieron un reconocimiento del número uno en el programa de Bicycle Friendly Cities. Porque, pues, como decimos en México, ¿verdad? Montreal es un pueblo total y completamente bicicletero. Bueno, tanto en invierno como en verano, sobre todo en verano, mucha gente deja sus coches. Es increíble ver a las personas que van a... Empresa, los pocos que van con traje a trabajar, pues, también ocupan sus bicicletas. Hicieron una clasificación de entre 150 países y Montreal ganó el reconocimiento número uno, basándose en 13 categorías, que fue en promoción, la cultura de la bicicleta, las instalaciones para la bicicleta, la existencia de un programa de intercambio de bicicleta, la división de género entre los ciclistas, la seguridad, la planificación urbana y el número de ciclistas frente a los conductores, la pacificación del tráfico, la infraestructura para las bicicletas y las medidas de seguridad, el aumento también de la calidad de los ciclistas en los últimos años. Todos estos puntos conllevaron a que, pues, Montreal fuera el, pues, el número uno en que, pues, la mayoría de la gente, pues, realmente ocupa las bicicletas, ¿no? Y, pues, es muy bonito porque, realmente, aquí es respetado el tráfico, las gentes que conducen sus vehículos, pues, casi, casi ya tienen la obligación de respetar al peatón, de dejarlo pasar, igual cuando van en bicicleta y es obligatorio, pues, traer sus cascos preventivos bien puestos, los que andan circulando las bicicletas. Y, pues, hay una, hay, ¿cómo se dice en México? Una multa para las personas que no traen el, pues, su equipo adecuado para andar, ¿no? Y, sobre todo, que siguen haciendo los caminos precisamente para las bicicletas, nada más que pasan sus vías exclusivamente para las bicicletas, Arturo. Muy bien. Oye, coméntame, repítenos, ¿cuáles son las primeras tres antes de Montreal? ¿De las mejores ciudades de América? La primera es Vancouver. Ah, ok. En segundo lugar, Ottawa. Tercero, Toronto. Muy bien. Pero debe de ser por muy poquito, me imagino. El, el sistema que estabas contándonos de las bicicletas a nosotros nos encantó. Ahora que fuimos a México, el sistema está buenísimo. Al que dejo. Si dejas en una estación. Y tú la, la rentas, ¿verdad? ¿La tomas? La tomas, te registras con tu tarjeta de lector y ya quedas en el sistema. Y la misma tarjeta de lector, al, al ponerla en el receptor ese, sacas la bicicleta porque está... Enganchada. Enganchada. La, la abre y aparte ahí se está cargando porque tiene una lucecita. Buenísimo porque si vas de un lugar a otro no tienes que regresar a dejarla en el mismo lugar. En, hay muchos, muchas estaciones. Y, este, buenas bicicletas. Muy buena onda. Y, sí, como dice Klaus, se está trabajando en el, en el respeto por el ciclista. Y, también, hay sus, sus, lugarcitos por, por donde van a, a transitar las bicicletas. Se está viendo cada vez más y más, inclusive, no me acuerdo si fue Brad o uno de ellos, uno de esos políticos, que los domingos, eh, invitaban a mucha gente y familia y niños y todo eso. Y, sí, iban todos a, a pasear en bicicleta, ¿no? Creo que, sí, lo puso como parte de ahí de un programa de, digamos, recreativo y para fomentar la cultura del uso de la bicicleta. Y, de la... Y, también, eso, pues, tiene que ver con que urbanísticamente han, también, hecho ya, pues, digamos que, adecuaciones, tanto para la gente que va a andar en bicicleta, como bien dices, hay ya partes para, únicamente, circulación de bicicletas. Ajá. Así como muchas otras cosas que tienen que ver con la gente con, con discapacidad, digamos, que, pues, no había en México calles que, pues, van en silla de rodas, que pudieran bajar o subir. La subida de banqueta, sí. Y ya han hecho... Al menos el centro va. Exactamente, ya en prácticamente muchas partes de la ciudad, ya lo han hecho porque es, ya, pues, por ley y antes no se consideraba... Y ahora mucho más con construcciones. No se le tomaba en cuenta tanto como ahora y ahora ya hay más respeto y se ha fomentado más, precisamente, esa situación. Y la, la... también la salud le dan mucho énfasis. Ajá. ¿Les puedo comentar algo? Sí. Fíjense que aquí en el Boulevard Luis Donaldo Colosio no estaba limitado, delimitado, vaya, marcado el área donde circulan las bicicletas. Solamente tenían una marquita muy pequeña. ¿Qué te puedo decir? A lo mejor medio año, no sé si fue menos o más, lo marcaron y pusieron señalamientos por todos lados donde te piden que respetes el espacio de las bicicletas. Inclusive están dibujados en el piso muchos espacios donde debes de respetar porque ahí circulan mucho bicicletas. Y, y, pues, me dio mucho gusto el ver que ya lo, lo tienen delimitado el espacio para que el automovilista respete ese espacio. Es algo muy bueno, la verdad. Sí, cómo no. Así es. Y no lo estaba. No, no es, eh, si se le están poniendo atención en muchas partes. Qué bueno que, que se generara, ¿verdad?, una cultura en todos lados. Entonces, ahora que fuimos, bueno, no ahora, cuando estábamos con la gira de lo del fútbol, ahí en San Juan de los Lagos, increíble. No el uso de la bicicleta, de las mopets, las motos chiquitas, señoras, o sea, pero señoras de sociedad, emperifolladas, este, con, ya sabes, copete, pues, y sus bolsotas de, de marca y todo. Sí, en la Jai, en las motitos, para todos lados. Y es una ciudad que las calles están, eh, ¿cómo te diré?, muchas subidas, muchas pendientes, muy importantes. Y bastante, el bastante uso de esa, de esa moto, eh, hay calles que son muy pequeñas, no, no, muy, no son muy, no, son angostas. Angostas. Son angostas. Y el uso de las motitos estas, pues, les da una libertad increíble para andar para todos lados, el menos gasto del combustible, obviamente, este, ¿será una palabra en español, polucionan? No, ¿verdad? Polución, sí, la polución es como contaminación. Sí, polución. Ok, se me hacía un pochismo, pero... No, existe polución. Ok, obviamente, es menos lo, lo que... Debe de ser. ¿Verdad? Contamina menos. Andal, esa es la palabra. Contamina menos lo que se... La emisión. La combustión es menor, vaya bien. Así es. El mantenimiento, hay gente, ya se especializaron en ese tipo de motores. Bueno, ahora aquí es importante, como comenta Ix, en el caso de las bicicletas, igual en el caso de lo que son, pues, este tipo de vehículos motorizados, las motos, el que también ya la gente está tomando un poquito más conciencia, tanto los usuarios en usar... Casco. Exacto, todo el equipo protector, como la misma gente que, pues, no va en motocicleta, sino que va en vehículos de otro tipo. Y que lo respeten, porque también estaban de apeso los accidentes. Sí, sí, sí. Contamina, sí, gracias, Brendita. El hecho también, fíjate que me dio tristeza una cosa, fuimos a este lugar departamental y en el lugar donde estaban las bicicletas, había unas bicicletas buenísimas, muy, muy, muy fuertes, con un motor eléctrico en la parte de atrás, pero seguía siendo bicicleta. Tú pedaleabas lo que quisieras, pero en el momento en que hubiera una pendiente para... ¿pendiente será nomás para abajo? Bueno, pendiente depende de dónde estés, si estás abajo o estás arriba, ¿verdad? Pero es lo mismo, ¿verdad? Pero es lo mismo, es una pendiente, sí. En caso de una pendiente, ya sea para arriba o para abajo, el motor eléctrico le servía para ayudarse a impulsarse para subir. Sí, para tener más potencia, digamos, y no tener que pedalearte. Pero también para frenar, fíjate. Ah, claro, pues, como un coche estándar. Un dinamo, ¿verdad? Sí, como un coche estándar, no sé si recuerdas o manejaste alguno. Tú lo haces cuarta y le bajas a tercera y te ayuda a frenar, ¿verdad? Así es. Este es muy interesante, es una muy buena idea. Esa bicicleta eléctrica, porque el motor no está adaptado para impulsar la llanta, sino está en la masa. Ah, ok. Ok, y te sirve de transmisión, te sirve de freno. Muy, muy buena bicicleta, obviamente con sus canastitas y todo eso. Y de valor, yo creo que andaba en los 500 dólares, con todo, pilas y todo eso para ponerla a cargar y eso. No se vendieron. No se vendieron. Vimos que las bajaron hasta 300 y pico de dólares y no se vendieron. Una lástima, porque pudiera haber sido una solución muy importante para la gente de las escuelas. Hay mucha gente, creo que hay dormitorios, ustedes me dirán, en el Tamiú, en estas universidades. En Tamiú, sí hay. ¿Verdad? Sí. ¿Te imaginas para...? Pues bueno, muchos de la vida de ellos la llevan ahí mismo. Es ahí mismo, pero efectivamente se presta como para moverte ahí mismo. Sí, con más libertad. Pero bueno, vamos a ver si se llega a hacer más la cultura por este tipo de movimientos. Otra cosa, recibimos la revista de una marca, ¿de dónde es? Es oriental, el Kia. Ok, es coreana. Coreana. El modelo nuevo, este ya está usado desde el 2012, allá en Oriente. Sale en el 2015 ya, el modelo eléctrico. ¿El...? El combinado, ¿verdad? ¿Como híbrido? Híbrido. Híbrido. Cuando no te dé para más la electricidad, puedes usar el motor. O al revés, efectivamente. Así es, pero buenísimo. O sea, es el mismo carro, el mismo motor, con una transmisión eléctrica o como su impulsor. Va a trabajar a base de electricidad, va a tener baterías o algo ahí recargable. Buenísimo, qué bueno que ya se lo están permitiendo porque pues había muchos intereses con lo del petróleo. Yo creo que ahí exactamente debe ser ese tipo de situación porque ya desde hace un tiempo había coches ya probados para andar así. Ahora la tecnología está avanzadísima. Se ha avanzado mucho en este tipo de motores, en esta manera de ubicarlos bien en lo que es el carro normal. Y las celdas solares también han avanzado increíblemente. Ahorita platicamos un poquito de eso. Increíble que tengamos... No tenemos, pero nos da mucho gusto ir al corte y regresamos, ¿verdad, Mix? Claro que sí. Bueno, entonces déjame... Vámonos. La noche es tuya es una producción de Arcanasa para Estéreo 91. Una buena costumbre en radio. Estéreo 91. Una buena costumbre en radio. Estéreo 91. X-H-N-O-E-M-S-F-M-S-M-91.3 Estéreo 91. Con 50.000 watts de potencia. Radio. Desde Venustiano Carranza número 3151. Colonia Juárez. Nuevo Laredo, Tamaulitas. Nuevo Laredo, Tamaulitas. Estéreo 91. Una buena costumbre en radio. Colonia Juárez. Emisora afiliada a la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión. Tamaulitas. 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 Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Pasan los años y la historia se repite. Pero no. Lo que se repite son los errores. En cambio hay cosas que no solo se repiten, siguen siendo lo mismo. Nos dicen que la economía va mejor. Pero a ti, ¿por qué no te alcanza? También nos dicen que la seguridad es un hecho. Pero, ¿por qué nos faltan 22.000? En el PRD somos muy conscientes de lo que no funciona en México. Por eso, tu voz es nuestra voz. PRD. Es momento de estar unidos. De ser solidarios. De recuperar el respeto y la dignidad. De caminar con todas nuestras fuerzas hacia la esperanza. Hacia un país mejor. Es el momento de unirnos a las voces que rezan una y otra vez la palabra justicia. De unirnos con todos los que desean un nuevo amanecer. Un nuevo día. Con todos los que quieren que México brille. Que el movimiento no pare. Movimiento Ciudadano. Me queda claro que con estos no avanzamos. Cada vez estamos peor. Los que tienen el poder de cambiarlo no lo hacen. El dinero no alcanza. Y en todos lados hay más delincuencia. Ya no podemos seguir así. Lo justo sería tener un salario digno y que a los corruptos los metan a la cárcel. Cambiemos el rumbo con nuevas ideas. Que nadie nos diga que no se puede. Claro que podemos. ¿A poco no? Partido Acción Nacional. Estéreo noventa y uno. Una buena costumbre en la radio. La noche es tuya. La noche es tuya. La noche es tuya 5.0. Hoy que estuvimos hablando de él. ¿Será maestro? De él. Pues no. Con el nombre tienen. Salvador Dalí. Hoy platicamos algo de él. Nos queda bastante en el tintero. Pero vamos a ver. A ver qué se puede. A ver qué podemos dejar para otros viernes. Y entramos, entramos derechito a lo que va a ser lo que nos queda de este tiempo. A la famosísima caja de música. Y ahora sí, en vivo y a todo color. Bueno, más. Vamos, güey. Y si oye algo de agüita, ¿por qué será más tenebroso que cuando tienes miedo y luego si hay agua corriendo se pone peor? Peor con I. Pues no sé, pero efectivamente así como que te hace un efecto ahí más, este, tétrico, digamos. Sí. Pero a la vez está muy relajante, está así muy agradable, ¿no? Sí. Más que nada está relajante, Arturo. Más que temorosa, relajante, ¿no? Puede ser. A mí me da temor. Uh, qué... Pero relajadito. Pero relajado. Ya no veas más películas de terror. Ya sé. A ver, eh... Georgie, vamos a ver si oímos a Moncharo. ¿No la oímos? ¿Estará prendido? Vamos a ver de este lado. Ahí está. Claro que sí. Listo. Qué bonito se oye. Sí, señor. Bueno, pues muy buenas noches el día de hoy, como todos los viernes. Como que ya es algo de una buena costumbre también. Vamos a tratar de cantar. Digo tratar porque, pues, no nos dedicamos realmente a esto, ¿verdad? Pero lo hacemos con mucho gusto y esperamos que todo mundo, pues, la disfrute unas dos o tres cancioncitas que vamos a compartir. El día de hoy quiero cantar y compartir con ustedes algunas canciones de Álvaro Carrillo. Espero que les agraden. Gracias. 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 Mira bien. No, perdón. Esta no es de Álvaro Carrillo. Siempre la confundo. Discúlpenme, es... ¿Por qué se me olvida esa canción? Ha de haber sido muy amarrado. Es de Montevideo. Sí, yo creo que sí, ¿no? Pero siempre la otra vez también quise cantarla y en la misma canción canté las dos. Ah, ok. Bueno, pues esta no es de Álvaro Carrillo, es de Altemar Duarte, me parece. Altemar Dutra. Gracias, Magda. Soy amor, dolor que nunca te ha dolido. Soy amor, la fuerza se ha metido. Soy una simple comparsa y por eso me voy. Hoy, sufriré tu altivez, aunque puedas estar con el mundo a tus pies, sin mi más grande amor. No, 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 no. No, 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 no. Me haces menos y ese es mi coraje y si no, he gustado lo que traje a Dios, que de algún modo, seguiré mi viaje. No, 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 no. Muy bien. Mira, creo que aquí tengo un error en la cabeza. Seguiré mi viaje si es de Álvaro Carrillo Ok Y yo confundo mucho esta canción con la de Peleas Ok Que si es de este otro compositor Que es Aldemar Sí Algo así Pero siempre confundo lo que es la introducción Aldemar Dutra Dutra Pero en fin Vamos a cambiar entonces Sí, el grito es de Javier Solís Yeah, man Tanto tiempo disfrutamos De este amor Nuestras almas se acercaron Tanto así que yo guardo tu calor Pero tú llevas también Sabor a mí Si negaras mi presencia en tu vivir Bastaría con abrazarte Y conversar Y conversar Tanta vida yo te vi Que por fuerza llevas ya Tanto tiempo disfrutamos Y me conocemos Tanto tiempo disfrutamos No estoy en cambio Me lo he BRICS Y me lo he BRICS Soy tan pobre que otra cosa puedo dar, pasarán más de mil años, muchos más, yo no sé si tengo amor, la eternidad, pero allá tal como aquí, en la boca llevará sabor a mí. No pretendo ser tu dueño, no soy nada, yo no tengo vanidad, de mi vida, doy lo bueno, soy tan pobre que otra cosa puedo dar, pasarán más de mil años, muchos más, yo no sé si tengo amor, la eternidad, pero allá tal como aquí, en la boca llevarás sabor a mí. No sé si tengo amor, la eternidad, pero allá tal como aquí, en la boca llevarás sabor a mí. Qué asombrosa de ver eso. Ahí tenemos que andarle preguntando a todos, a ver, ¿quién le hizo algo a don Roberto, una mala cara o algo? Yo no. ¿Nadien de ustedes? Yo no. Brenda, estate, por favor, ¿eh? Brenda es un ovni, es un alien, no tiene sentimientos. Brenda nada más quiere a sus gatos y a una pobre perrita que adoptó, nada más, nada más, no tiene sentimientos. Bueno, ya es bastante. Ya, pues ya es bastante decir. Muy bien. ¿Y qué tal si le cambiamos ahora un poquito? ¿Algo de chabuca grande? No. Déjame que te cuente, limeña, déjame que te diga la gloria del ensueño que evoca la memoria. El viejo puente del río y la alameda, déjame que te cuente, limeña, ahora que aún perfuma el recuerdo, ahora que aún se me senó sueño, el viejo puente del río y la alameda. El ritmo de sus caderas recogía la risa de la brisa del río y al viento la lanzaba del puente a la alameda. Déjame que te cuente, limeña, ay, déjame que te diga, morena, mis pensamientos. A ver si así despiertas del sueño, del sueño que entretiene, morena, tus sentimientos. Aspiras de la risura que da la flor de la canela, aromado con jazmines, matizando tu hermosura. Alfombras de nuevo el puente y engalanas la alameda, que el río acompasará tu paso por la vereda. Y recuerda que las mines en el pelo y rosas en la cara, airosa caminaba la flor de la canela. Recogía su luna y a su paso dejaba, aroma de mixtura que en el pecheo llevaba. Fuente a la canela, menudo piel la lleva por la vereda que se estremece al ritmo de sus caderas. Recogía la risa de la brisa del río y al puente la lanzaba del puente a la alameda. ¡Bravo! ¡Excelente! ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Buenísimo! Oye, sí, va a haber que ponerse de acuerdo con don Roberto Mercado. Dice que se pongan de acuerdo a ver en cuáles rolas para preparar algo y ya tenemos guitarra de acompañamiento. ¡Qué barro! Pues a ver si me enseño yo a tocar la flauta transversal y ya armamos aquí un cuarteto. ¿Tú, Magui, qué tal andas con las maracas? Muy bien. Brenda, yo toco la puerta y se te ha de desafinar, quiero que sepas. ¡Qué bárbaro! Para los que visitan mi casa y se quejan de mi mascota, él vive aquí, tú no. Si no quieres pelos en tu ropa, aléjate de él. Quiero a mi mascota mucho más que a muchas personas. Para ti es solo un animal, para mí es parte de mi familia. Comparte si quieres a tu mascota. Ok, y si no la quiero, ¿qué hago? Amarra al animal ese que vamos a ir a visitarte. Y así es con muchas personas. ¿Verdad? En casa, pues es algo similar. ¿Tenemos tiempo para alguna? Sí, claro que sí. ¿Tienes algo así? A ver, niñas, ¿qué se les antoja? Uy, tienes siete gatitos. Oye, pues lo que necesitas es una vida, ¿eh? O ponte a tejer o algo de provecho. Pues algo de José José, si es que tienes algo por ahí. El triste, la nave del olvido. Sí, están bien complicadas, ¿verdad? Un pedacito. Un pedacito, a pedacitos, vámonos a pedacitos como te vayas acordando. Espera, aún la nave del olvido no ha partido. No condenemos al naufragio lo vivido. Por nuestro ayer, por nuestro amor, yo te lo pido. Espera, aún me quedan alegrías para darte. Tengo mil noches de amor que regalarte, que morirían en mis manos si te fuera. Espera un poco, un poquito más Para llevarte mi felicidad Espera un poco, un poquito más Me moriría si te vas Me moriría si te vas Espera un poco, un poquito más Para llevarte mi felicidad Para llevarte mi felicidad Espera un poco, un poquito más Me moriría si te vas Muy, muy bonito Brenda no viene a cantar porque dice que ella canta en tono de fax El fax menor o el fax mayor Qué bárbara, de veras Dice don Roberto, dice mi tío tiene mal de Parkinson Quizá nos ayude con las maracas Nada más no nos dejen entrar al baño No, no, no De veras que para empezar a terminar nuestro día aquí de viernes Muy participativos todos, se los agradecemos mucho Anita, pues ya sabes, unas imágenes acá de un molito de olla para empezar Oye, porque la... Sí El ajonjolí que se ve ahí Se ve muy golón No sé si sea Photoshop o algo Porque el ajonjolí que yo tengo aquí Es que a lo mejor la foto está tomada muy cerca Puede ser Porque el mío yo creo que es chino Porque el ajonjolí está muy chiquito Es chino Es chino Todos sabores Sí, Brenda Muchísimas gracias Ya me pude reír Qué bárbara Y luego dices que por qué te ausentas de veras Sí, Mix ¿Cuál te quieres? ¿Cuál cantas tú? Perfectamente Haz de cuenta que es un karaoke Ay ¿Qué te puedo decir? Pues, ¿cuáles cantan en los karaokes? Uh No, no, no Puras de dolor No, hombre Puras adoloridas Sí, pues, alguna que otra Pero, ¿qué te puedo decir? A ver, Georgie Nomás que no sea de Paquita Francis of the Neighbor Cheque en blanco Cheque en blanco ¿Cómo creen? Me estás oyendo, inútil Danos tono De fax No, Brenda De veras ¿Cuál te suyas? ¿Cuál era con la que empezó ella a decir Me estás oyendo, inútil? ¿Cómo creen? No, ¿verdad? Toda la vida Todas de amor Rata de dos patas Pero no, no Este está muy fuerte contra nosotros De veras O sea, no se midió Hay como quiera que sea Después pusieron una foto Desde donde está una rata Y que le dice Gorda Y ya sabrás También, pues, defendiéndose Donde Sí ¿Sí la viste? Sí, sí Está vaciadísima Muy fuerte la imagen Muy fuerte la imagen De veras Muy buena ¿Habrá alguna canción de cuna en francés Para mandar a los niños a dormir? Hoy, pues sí Pero no me la sé Ah, muy bien Me sé de otro tipo También dijo Contra de ellos Pues ni tanto Pero bueno Niña Camba Hermosa, hermosa Niña Camba Para irnos al corte Te lo pido por favor Ahorita vemos Don Roberto Te lo pido por favor Te lo pido por favor Niña al recordar Hoy tus ojos tan fijos en mí Veo el mar, la playa y el sol Horizontes que no conocí Mi canto reclama tu voz Y yo la flor de tu piel Esta noche tibia de lejos Te siento de niña Palabras de amor Que se alejan De mi corazón Cual gaviotas Que no volverán A posarse en mi arena Sin sal Serenata frente a tu balcón Soy bohemio Que dice su adiós Soy un ave libre Que busca La felicidad Camba No sé que te llevo dentro Porque en mi canto Y mis versos Siempre te quiero nombrar Niña Niña Te dejo todos mis sueños Voy esta noche lejos Donde te pueda olvidar Vamos a encontrar ¿Quién? ¿Quién? Serenata frente a tu balcón Soy bohemio Que dice su adiós Soy un ave libre que busca la felicidad. Kamba, yo sé que te llevo dentro, que en mi canto y mis versos siempre te quiero nombrar. Niña, te dejo todos mis sueños y voy esta noche lejos. Donde te pueda olvidar. La noche es tuya, es una producción de Arcanasa para Estéreo 91. Una buena costumbre en radio. Estéreo 91. Una buena costumbre en radio. X H N O E F M 91.3 Estéreo 91. Con 50 mil watts de potencia. Desde Venustiano Carranza, número 3151. Colonia Juárez. Nuevo Laredo, Tamaulipas. 91.3 Estéreo 91. Nuevo Laredo, Tamaulipas. Emisora afiliada a la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y Televisión. Estéreo 91. Una buena costumbre en radio. Como una de las acciones estratégicas y con el objeto de analizar las relaciones internacionales del Estado mexicano y encontrar líneas de acción legislativa en política internacional, diez comisiones del Senado de la República junto con la Secretaría de Relaciones Exteriores organizan el Foro México en el Mundo. Diagnóstico y perspectivas. Senado de la República, febrero 2015. Eficiencia, austeridad y transparencia. 62.2 Legislatura. Senado de la República. En un país donde el cambio ya comenzó. Mi amor, pasé mi examen y ya me gané la plaza. Claro, eres el mejor maestro del mundo. Y otras cosas buenas están por venir. Te mandé un correo. No tengo internet en mi casa. Es muy caro. ¿No sabes? Ahora el internet va a ser mucho más barato. ¿Qué te parece llamar sin pagar la larga instancia nacional? Muy bien, para poder hablar diario. Pronto, muy pronto, vas a disfrutar más tu vida. Y todavía hay más PRI. Te queremos decir por qué somos verdes. El Partido Verde ofreció prohibir que las cuotas en las escuelas públicas fueran obligatorias y cumplió. Ya es ley. Exigió cadena perpetua a secuestradores y cumplió. Ahora se les impone hasta 140 años. El Partido Verde ofreció que el que contamine pague y repare el daño y ya es ley. Ofreció prohibir el uso de animales en los circos y ya es ley. Falta mucho por hacer, pero lo importante es que el Partido Verde lo que propone lo cumple. Es por dirigido a los afiliados del Partido Verde. Me queda claro que con estos no avanzamos. Cada vez estamos peor. Los que tienen el poder de cambiarlo no lo hacen. El dinero no alcanza. Y en todos lados hay más delincuencia. Ya no podemos seguir así. Lo justo sería tener un salario digno y que a los corruptos los metan a la cárcel. Cambiemos el rumbo con nuevas ideas. Que nadie nos diga que no se puede. Claro que podemos. ¿A poco no? Partido Acción Nacional Estéreo 90 Juno Una buena costumbre en la radio Estéreo 90 Juno Lastimero el violín, pero muy sabrosa la canción. Muchísimas gracias. Vamos a empezar a saludar y despedirnos con este viernecito. Esta noche de la noche es tuya. Muchas gracias a todos los que participaron. Brenda, excelente rato. Muchísimas gracias por hacernos pasar el rato así. Me dice Mix que tuvimos la llamada de don Felipe. Muchísimas gracias, don Felipe. Los saludamos este año. Es la primera llamada. Los saludamos con muchísimo gusto. Qué bueno que está bien. Acá todos también poniéndose de acuerdo a ver si van a seguir yendo al gimnasio o no. Y los que empezamos dos dietas, porque yo con una sí me quedaba con hambre. Entonces, apenas de a dos. Muy bien. Gracias, Brenda. Buenas noches. Te esperamos cuando te decidas venir. Aquí estamos. Magda también. Magda, gracias por las imágenes. Estuvieron brutales. Esos tuetanitos doraditos. Muchísimas gracias. Y muy bien. Pues vamos a empezar. Y por lo más lejos empezamos. Klaus, muy buenas noches. Sí, como los amigos, se terminó por hoy. Gracias por habernos quedado con nosotros. Fue un momento muy agradable. Vamos a ver el próximo lunes a las 8 horas. Muchísimas gracias y recuerden que la distancia impide un beso o un abrazo, pero jamás impedirá un sentimiento. Muchas gracias por haber estado con nosotros en este espacio tan agradable. Y recuerden que tenemos una cita el próximo lunes a las 8 de la noche en La Noche es Tuya. Desde Montreal, les deseo muy buenas noches y un bonito fin de semana a todos. Muchísimas gracias, Klaus. Excelente. Muy amable. Vamos a empezar a entristecernos de que es fin de semana. Nos vamos a aguantar estos días que no hay noche. O escuchamos las repeticiones. Ya saben, si se van a el radio de Arcanaza. Ahí están las repeticiones de estos últimos programas en radio. Para que no tengan que estar pegados ahí a la computadora. Los pueden escuchar en su teléfono inteligente. Muy bien. Pues vámonos entonces un poquito más para acá. Como dice Anita, no estamos tan lejos con estas comunicaciones. Así es de que viene Dalas. Buenas noches. Muy buenas noches. Muchas gracias. Les recuerdo que no, que vivan la vida intensamente. Cada minuto cuenta, cada segundo. Todo, podemos empezar a partir de donde nos encontremos. Muchas gracias por hacer este momento mágico. Me voy muy tranquila a dormir y a descansar. Y a disfrutar el fin de semana. Mami, te mando muchos besos. Te amo. Los quiero muchos, amigos. Muchas gracias. Gracias, Anita. Efectivamente, saludos a todas las mamis de las niñas de aquí de Arcanaza. Muchísimas gracias. Y te vemos, te escuchamos el lunes sin falta. Muy amable. Vámonos acá para el lado mexicano, al sur. Patita, muy buenas noches. Muy buenas noches. Que esperamos que hayan disfrutado este agradable viernes. Y los esperamos el próximo lunes en la noche es tuya. ¿Así nomás? Sí. Como quiera que sea, el lunes empezamos saludos en inglés, Patita. Porque te salió muy bien. Y luego, la próxima semana, empiezas a trabajar en la despedida. En inglés. Gracias, Patita. Nos vemos el lunes. O antes, si algo importante sucede. Muy amable. Y acá en el estudio estamos con el señor Georgie. Muy buenas noches, Georgie. Pues muy buenas noches a todos. Gracias por acompañarnos una vez más. Y este es su amigo y servidor. Les desea un excelente fin de semana. El lunes por aquí, Dios mediante, nos estaremos escuchando. Ojalá, el lunes sin falta, aquí nos vemos a ver qué es el tema. Vamos a ver si podemos ponernos de acuerdo para que conozcan el contenido de los temas toda la semana. Porque estos sí anduvimos flojitos y cooperando. Hubo muy buenas noticias, trámites que hacer, que se resolvieron de la mejor manera. Así es que nos tiene muy, muy contentos estos eneros y febreros. A Marianita que se la haya pasado muy bien y que termine su día todavía excelentemente mejor. Maggie, buenas noches. Muy buenas noches a todos. Y me despido con un pensamiento de Brenda Benavides. Saludos. Sí, por favor. Por favor. La confianza es una rebanadita de fe que libera a quien la ofrece y engrandece al que la recibe. ¿La qué? La confianza. ¿La confianza es una rebanadita? Es una rebanadita de fe. Ok. Que libera a quien la ofrece y engrandece al que la recibe. Ah, muy bien. Ok. Muchas gracias. Saludos a Brenda Benavides. Saludos a Brenda Benavides. Esperemos que en cualquiera de estas noches nos acompañe a leer ella sus propios pensamientos o cualquiera que se aprenda de memoria también. Muy bien. Buenas noches a todos y nos vemos en el... Así es. Gracias. Gracias, Maggie. Hola. Muy bien. ¿Mix? Chicos, no le temas al tiempo. Nadie es eterno. No temas a las heridas. Te hacen más fuerte. No temas al llanto. Te limpia el alma. No le temas a los retos. Te hacen ágil. No temas a equivocarte. Teme a ser más sabio. No le temas a la soledad. Dios está contigo. Dios está contigo. Muy buenas noches. Qué va. No. Tú quieres tu media hora, ¿verdad? Por favor. Muchas gracias. Gracias, Mix. Excelente semana. Muchísimas gracias. Esperamos verte pronto. Y si no, pues entonces el lunes sin falta. En la noche es tuya. Mandamos muchos saludos a don Ángel González, que siempre ha estado participativo en el programa. Ahí nos está llevando de la mano. Bueno, muchísimas gracias, don Ángel. Gracias por estar con nosotros. Brenda Martínez. Excelente noche, Brendita. Muchísimas gracias. Don Roberto Mercado. Claro que sí. Se ponen de acuerdo para ver qué canciones para el viernes. Magda Serrano. Gracias por las imágenes y también por estar aquí al lado del programa. Betty Garza de Caldera de Veras. Un gustazo. Un gustazo volverla a ver. Y a mi Marce, mi Pingüin. Muchísimas gracias por el caldo y más que nada por la compañía y el gusto de verlas y verlas bien. Nos vemos muy pronto. A mí me dio muchísimo gusto que nos hayan acompañado y esperamos que pasen un muy buen fin de semana y que nos vuelvan a recibir en sus hogares o donde estén. En la noche es tuya, 5.0. Hasta el lunes. Buenas noches. Estéreo 91. Una buena costumbre en radio. Estéreo 91. X-H-N-O-E-M-F-M. F-M-F-M. 91.3. Estéreo 91. Con 50.000 watts de potencia. Radio. Desde Venustiano Carranza, número 3151.